Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Ahora es que se te dice toda la piel This is the remix Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé por las ganas de treparte y subirte La falta aquí se perece, yo estoy hice Tengo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de darte y chica, ve Ve ya que huele a pared, siempre capé Es conmigo hasta que ve, quiero saber Si te mueves como bailas Si te mueves como él, lo repetimos cada vez Tú me tienes juzqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te arrebatado, wow, wow La noche prende y los ojos apagados Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Pare que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tires la buena Me dice que un Eloy Star, bye You, oh baby Hace tiempo no te veo por ahí